El Instituto Nacional de Electrificación dio a conocer que la hidroeléctrica Chicsoy tiene un nivel máximo de 803 metros, la cota actual es de 795 metros y la mínima de la hidroeléctrica es de 772 metros. Asimismo, indicaron que la cobertura del servicio será dependiendo del consumo y de la programación que tenga el mercado mayorista. Además, solo la hidroeléctrica Chicsoy, propiedad del Instituto Nacional de Electrificación, tiene embalse de regulación anual, es decir, que puede reservar agua para atender también la temporada seca del año, pero el resto opera al filo del agua de regulación diaria, según el nivel de los caudales. El embalaje Chicsoy se encuentra lleno a un 75% según datos del Ministerio de Energía y Minas, al 9 de marzo del presente año, en 796.7 metros, pero eso representa una reducción de un metro respecto a la semana anterior. Derivado de ello, se ha tenido que convocar más generación con combustible fósiles, como búnker. En el caso del carbón, las plantas ya aportaron normalmente una generación base dentro del sistema nacional, pero en las condiciones actuales ya no hay mucha capacidad para cubrir el aumento de la demanda registrada y la baja de generación con recursos naturales, por lo que se ha requerido al búnker en mención. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vásquez.